Y atención en casita, y es que después de la comilona que nos metimos en la cena de Acción de Gracias, seguramente le quedó comida de sobra, porque así somos los latinos, compramos de más. Pero ¿sabía usted qué es lo que sí se puede congelar y qué es lo que no debemos congelar? Pues yo no, y porque a usted le interesa a mí también, hoy nuestra nutrióloga Adriana Martín nos dirá todo sobre los mitos y realidades de la comida congelada. Adriana, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, hola, gracias, besos, gracias por traerme hoy, me encanta este tema, es importantísimo. Entonces empecemos con lo fundamental que es cuánto tiempo se puede congelar la comida. Bueno, la norma es un año, no máximo, no más de un año, la comida se puede congelar hasta un año, sí. Obviamente, yo te estoy dando una exageración completa, pero hay cosas que se dañan y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que yo preferiría que le tomes ese 12 semanas, 3 meses máximo congelado. Porque, perdón gente, no faltará que cuarte de aquí al siguiente Thanksgiving alguna comida, como dijeron que un año, ahí tenemos el pavito del año pasado. Y yo iba a decir, si no te lo comiste en un año, ya no te lo vas a comer. Sí, por favor. Exactamente, sobre todo que agarra espacio, mucho espacio en tu refrigerador. Y la clave es cómo lo congelas también, porque un año bien congelado, a diferencia de algo que no está bien hecho, que no está puesto de la manera correcta, se va a dañar a los días. Bueno, cuando dices, cuando hay que tener cuidado, deberíamos empezar por saber cuáles son los alimentos que no deberíamos de congelar. Una cosa fundamental que no se debería congelar jamás es la ensalada, o sea, el vegetal de la ensalada. Porque sí lo puedes colocar en el refrigerador, pero cuando lo vayas a sacar y lo vayas a poner a temperatura normal, no vas a ver bien, se te va a ir la consistencia, el sabor, aguado. En otras palabras, cero. Ok, bueno, ¿y hay riesgos para la salud si congelamos ciertos alimentos? Técnicamente no hay riesgos para la salud al congelarlos. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es cuando lo congelas. No deberías de dejar la comida afuera por mucho tiempo, porque todo lo que suceda fuera del refrigerador va a guardarse. Y cuando lo saques, si ya tiene una bacteria desarrollada, la bacteria sigue ahí, no se la va a quitar. Así que tienes que tener muchísimo cuidado si preparas la comida en la noche, entonces inmediatamente, máximo dos horas afuera. Si pasó las dos horas, tienes que botarlo. A veces cocinamos y nos ponemos a hablar, se nos olvida y después tarde empezamos a refrigerar todas las cosas y a congelar las cosas. Grave problema, tenga mucho cuidado con eso inmediatamente. Me gustan las mujeres y la familia que hablando empiezas en pacas y empiezas a congelar todo. Es la clave. Ahora, ¿qué sí podemos congelar? Bueno, me encanta también la pregunta, porque mira, aquí te traje toda la parte de las carnes. Obviamente tenemos que prepararnos, ahora vienen las fiestas. Entonces, la carne, el pavo, el pollo, lo que no deberías hacer es ponerlo en papel aluminio y congelarlo, porque tiene que estar hermético, ¿ok? Y ya yo te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Pero agarras, lo guardas bien y lo congelas. Puedes hacerlo hasta un año. La clave es que esté refrigerado a cero grados o menos. O sea, tu refrigerador tiene que tener la temperatura adecuada. Aquí también tengo los vegetales, que los puedes refrigerar tus vegetales. Tu puré de papa, mira que tiene que estar hermético. Una vez más te lo voy a mostrar. Bien tapadito para que no le entre el aire y no se ponga lleno de hielo adentro, que se pone con mucho hielo. Cuando lo sacas va a estar muy aguado y ¡bah! Aquí tengo una comidita completa, que la puedes incluso combinar siempre y cuando no esté muy pegada, para que cada cosa esté separada. Lo pones hermético. Ah, qué bueno que lo dices. O sea, no quiere decir que voy a poner todo junto. Debo de aprender a poner las cosas separadas. Me encanta eso. Vale la pena invertir en unos toppers que tranquen bien, que es la clave, para que tú realmente puedas entonces después sacarlo. Esto lo dejas 24 horas aproximadamente en la nevera. Primero lo congelas, lo sacas, lo pones en la nevera y después lo calientas. ¿Oh? O sea, directo del congelador al sartén, no. No es lo ideal. Ok. No es lo ideal porque no te vas a ver bien. Ok. La consistencia es diferente y se pone aguado y no sabes por qué. Entonces lo metes en tu nevera y luego ahí está. Perfecto. Pues mil gracias. Mil gracias. Excelente. Como siempre. Gracias.